Bueno, se dejó venir la chenta. ¿Qué estaba gritando de allá, pues, doña Vicente? No, que toda la... ella viene a reclamar al chino que lo dejó un ratito allá donde ella lo llevó. La dejó sola, dice, toda la fiesta. Y todavía le dice al chino que se olvidó de ella, le dice. Lo oí, pues, lo que están diciendo ustedes. Y no está bueno. Pero el chino, como él se puso a dar comida, pues, la que solo se fue a aplastar, sí tiene razón de... que ella está hablando. Pero no en todas las fiestas. ¿Y por qué tiene miedo con que nació con un hombre que hace...? Claro, que el chino lo fue a sacar de su casa, pero... Si el chino va a hacer oficio, no tiene nada que ver. Pero dice el chino que se olvidó de ella, toda la fiesta la dejó sola, doña Vicente. ¿A usted no le caería mal que un hombre la dejara sola y la haya invitado? No, porque cuando él estaba, pues, cuando se fue, pues... No, ahí me quedé. Ah, pero en su casa. Ah, ya, es que mire, poña Vicente, allá la fiesta... Igual, es lo mismo. Sí, no se puede abrir. Es igual. Ajá, allá la fiesta, fiesta de su hija. Y usted tiene sus hijos... ¿Y con que del monte lo dejó el chino o la montaña para que tenía miedo? No, es grande el tío que había ahí, pues. ¿Y qué piensa la Lidia? Como no es a ella que no le han hecho así por él... ¿Ya me lo hicieron ya? ¿Por qué? ¿Y con qué? ¿Con él naciste, pues? No era una fiesta, digo yo. ¿Con él naciste? Cambio chino, sí me dejó sola ayer en la fiesta. Ajá. No, pues, acomodí, ya, ya lo expliqué por qué razón. Y pero de ahí se me fue la vara, entonces, no se me define. ¿Cómo se te fue la vara? Lo que pasa es que solo llegaste a ir a ayudar a compartir la comida, a servir la comida. Vaya, el mijo está diciendo que se le olvidó. Pues sí. ¿Cómo te olvidaste? Entonces, mira, lo dejaste olvidar y te fuiste a hacer a... A dar la comida, oye, chino, ¿qué puchica te pasa? No, pues, yo... Así lo dicen, que se olvidó y ya vio. Yo todavía, Lidia, ven, te le dije. Pero, yo estaba sentado ahí, viendo todo el relajo del payaso, va. Y me provocaba risa, va. Y entonces ahí estaba yo plantado, va. Pero dije, en plan, de plano va a venir. Pero ya la última no llegó. Y yo, ¿qué hice? No llegaron de ella. Se quedó viendo el payaso. Esa es la razón. Y por eso, doña Vicenta, la Lidia, estaba bien enojada. Y como que el chino me dejó tirado en la montaña, o en el monte, o en el cañal. Tiene razón, de cuando uno se incomoda, porque el hombre se viene y lo deja abandonado uno por ahí, en el monte. Sí tiene razón uno, porque no hay quien por uno ahí. Pero ahí, mira, el cumpleaños, estaban todos ahí. Ni con que estaban encerrados ahí, lo dejaron encerrado todo el día. Entonces, no se tiene que enojar, ¿no? No, pues. No conoce el camino, pues. No se siente mal, porque a ella no la invitaron. Sí, a mí no me invitaron. Entonces, el chino fue quien la invitó. Sí, claro. Yo también, el chino, también. La plática era con el chino y con él, pues. Y esa fue la cuestión. Y eso cambia, pues. Y total, que, como dicen, yo la jodí, pues, está bien. Y no sé si Lidia me va a disculpar o no. No, yo ya le dije si me disculpaba. Y ella, claro, no, me dijo. Vaya. Entonces. A ver, lo vas a perder en la montaña ahora. Ayer lo dejaste perdido en la fiesta. O lo vas a perder en la montaña. Mira, ese día en la montaña me votó. Ay, no. Pero ya sabes. Sí, claro. Yo hice lo de votarte, va. Entonces, fue mi culpa también. Y que yo iba a la montaña y, vos sabes que, la montaña que uno no la ha manejado, la montaña se siente incómodo. ¿Tiene torcido el timón? No, no es torcido. No, la montaña está buena. No, no es igual a la que maneja uno exactamente. No, no, la moto que uno maneja está diferente. Está bien recto el timón. Y por eso fue. Que uno maneja, dijo que no puede manejar. No, y por eso fue que yo estuve ahí en votarla. Estuve, tuve. No. Fue mi culpa. Entonces, yo por esa razón yo. Bueno, como decías que estaba. El timón estaba diferente. No, yo se golpeó junto conmigo. Entonces, por eso fue mi compromiso de llevarla donde se fue a, donde la llevé al sanatorio. Entonces, cabal. Cabal y ya. Pero ahí ya recibió. No, no la tenía quebrada. Solo era como una burbuja o algo así que tenía. Como aire. Ajá. Pero no se va a hacer. Como aire. Como el golpe. Ah, ajá. ¿No le cae bien la miga del chino, poña Vicente? No. Bien, ¿por qué razón? No, nada que ver. No, hombre, lo que anda diciendo es que le cayó mal porque el chino lo dejó perdido en la montaña, que lo dejó perdido. Y el chino se vino y ya lo dejó solito. Eso es lo que a usted no le gusta que le venga a decir al chino. Ni que... No, que a ver, porque no son todavía escuchando lo que están diciendo. Por eso es que vienen a escuchar que lo que están diciendo. Ay, no, qué barbaridad. Pues sí, lo que pasa es que doña Vicente, que ellos saben cómo están. Ajá. Cuántos se han respetado y cuántos no, porque si el chino ha hecho las cosas bien, entonces por eso la otra se enojó de que esta vez la dejó en el olvido. La dejó plantada. Sí, porque tal vez ella quiere que el chino haga las cosas bien, ¿verdad? Y al chino se le olvidó. Y al chino se le olvidó. Y usted no se lleva al 100 con doña Vicente para que se hubiera acompañado con ella, le hubiera dicho venite. Sí, ya le hubiera dicho. ¿Se lleva al 100 conmigo? ¿Al 100? Al 200. Pero mira, pues, doña Vicente, usted estaba así, hasta allá al 8, entonces estaba allá en el portón, quitándole el 2. Es que ella estaba con trucha. Doña Vicente estaba de guardia ahí en el portón, ahí estaba con... No, todo el relajo que había pasado, mejor me salí para allá mejor. Sí, porque ella se salió de último. Me quedé así, soy. Ajá. En shock. En shock. Bueno, yo me voy a sentar allá. No, porque estaba sentado ahí. No, porque estaba sentado ahí. Hasta en el portón, estaba. Ajá, estaba con el tucha, pues, estaba bien acompañada. De la seguridad. Ya me la he puesto, estaba sola ahí. Y al chino viendo al payaso. Sí. Es que el chino se porta así como un huirito. No ha madurado. Ajá. Usted le necesita que madure. Ya estoy maduro ya. De edad sí, pero ya ven que los pensamientos son otros. ¿Será que el chino ya ha madurado a usted? ¿O le falta todavía? Así en serio. A le falta todavía. No agarra las cosas así. No, no agarra las cosas en serio. Ah, no. Ella lo conoce porque ha compartido más con usted. O sea, que me dijiste la cabeza de un huirito todavía. Sí, porque no agarra las cosas en serio. O sea, que ella sí lleva todo en serio. Y usted no, ya ven. Ajá. Sí, porque ayer mira me invitó a la fiesta y ahora... Eso sí, tenés una parte de razón. Eso sí, no te contradigo que no, porque yo te invité y yo te vivé junto, ¿verdad? Entonces, pero... Sí, yo tuve el error de ir de Jaquesuela, ¿verdad? Total, que como te vuelvo a repetir, ahí disculpa para todo el público también. Y pues, ya. Se me fue la vara, se me olvidó más que todo. Yo todavía te llamé, ven. ¿Fuera has pedido otra vara? Te juro me ha pedido otra vara. Ay, ya, Vicente. No, también como me puse a jugar el futillo ahí y ella. También eso fue la otra. Ah, de verdad, el tío me ha dicho... Ajá. El tío no se había contado una parte también. Es que yo los grabé y todos entraron. Cuando vi al chino jugando futillo estaba... ¿Y nomás iban entrando? Sí. Ah, ya, bien. Yo estaba en el portón. Ajá. Y prácticamente esperando a ustedes también. Ajá. Ah, hasta todavía me estaban hablando que yo había abierto el portón que entrara Jucho. Ajá. Nada que ver, yo porque salía así a grabar, ¿verdad? ¿Lo estaban culpando? Lo estaban culpando que el tío los dejó entrar. Yo, nada que ver, yo no dije entrar. O sea, pues no, yo salía a grabar afuera, ¿verdad? Ajá. Si iban a entrar. Y vaya, cuando entré a Juchito jugando futillos, ¿verdad? Y la Lidia solita. Vaya, no estaba así pillando. Y no, de primero, cuando entró. Ajá. Ya cuando empezaron a servir, ya él le empezó a ayudar. Por eso, o sea, ese tiempo que jugaba a jugar los futillos, se hubiera quedado con ella. O futillos. Pues por eso, ahí tenía que estar él, ¿verdad? Que ahí me puse a jugar billar. ¿Ya vio? Ya vio. La Lidia solita ya. O sea, siquiera la hubiera invitado a jugar los futillos. Yo voy a cerrar a andar cargada a tuto. Ya la Lidia a tuto. No, mejor no la hubiera invitado. Siempre. Se hubiera ido solita. Se hubiera ido de hijo de doña Vicenta. ¿Cómo sí? Se hubiera ido a jugar a la fiesta como niño. No, hombre. No, hombre, se hubiera ido de hijo con usted. O sea, no más que se hubiera unido con usted. Entonces la cheta le hubiera tenido que cargarlo a tuto. Porque es como hijo de. No. Ay. Ay, no. Ay, ay, ay. Pues sí. Yo no dije usted es un niño. En ningún momento he dicho yo eso. No haga cosas que parecen de niño. Porque mire usted ya es un adulto. Ya está grande. No está pequeño. Ajá. Ajá. Bueno, pues así entonces esta cosa hoy sí. Ya me queda para la segunda vez. Sí. Experiencia, va. Ajá. La segunda vez ya va cada vez. Los errores aprenden. Eso sí es cierto. Si uno no comete errores uno nunca aprende, va. Y pues. Acabar. Ajá. Y que no se la hagan otra vez Lidia. Ajá. Ya ves porque mire. Y que pasa si te vuelvo a invitar a algún otro evento y te vas junto conmigo todavía o ya no. Sabes. No sé. Que ya está molesto. Es de pensarlo ya Lidia. Sí. Tengo que pensarlo bien. Ajá. Ajá. Ay Dios. Para la otra mejor llévese dos así y las dos se acompañen. Dos amigas así. Dos amigas así. Dos de otras amigas. Acabo de ver. Esta no se se puede la cacheteada o la otra te va a zampar. Ahí fue el ajo ahí. Ahí va a estar peor. Mira. Mira. Es bien enojada. Ay Dios. Está bastante enojada. Bueno este Lidia pues nosotros ya cumplimos verdad con Traela que le dijera al chino porque. Ella tenía eso. A nosotros nos la estaba preguntando y yo le digo nosotros no llegamos luego. Nosotros llegamos tarde. Ajá. Entonces. A ver que hizo el chino. Porque cuando nosotros llegamos el Gerson fue el que nos hizo. A su favor y nos llevó comida. Sí. Ajá. Ya de ahí no nos dimos cuenta de nada. Hasta ya casi que. Hasta el rato que llegamos me di cuenta que la chenta ahí estaba a la par de nosotros. Casi comiendo en la otra mesa. No que ni la había visto igual. Ya se habían olvidado ya. Jajaja. Nosotros nos habíamos olvidado que había fiesta. Bueno. Entonces. Este. Así dejamos el video y. Continuamos. Y no lo disculpó. No. No.